Como Secretaría Municipal de Desarrollo Social se ha instruido de que se muestren todas las carpetas que tenemos. Se han aproximado a los espacios por comisiones, divididos por comisiones, han revisado la documentación que se les ha brindado. Evidentemente no hemos podido brindar una información en físico porque comprenderemos que es mucha información la que manejamos en esta Secretaría Municipal. De todas maneras, con la instrucción que tienen ambos directores, pues se ha podido consolidar ciertas cosas, derivar información solicitada. De todas maneras, todo se ha manejado con amabilidad, con transparencia, todo se ha manejado en el marco de la educación y pienso que así tenemos que continuar. Hay que recordar que nosotros somos una alcaldía en transición, pero que está pasando su etapa y quienes vienen es una alcaldía que va a tener que pues continuar con los procesos de ejecución que se llevan en las secretarías municipales. Y el principal, por supuesto, y el más idóneo, es pues la atención a grupos vulnerables de la población. Y el principal, por supuesto, y el más idóneo, es pues la atención a grupos de la población.